¿Qué tal mis amigos? En esta ocasión les quiero mostrar mi figura de Miguel Ángel Tortuga Ninjas Best Action en su versión arcade El videojuego que salió para las maquinitas El primer videojuego de Tortuga Ninjas Aquí vemos el blister, está la figura con sus accesorios Viene con dos pares de manos, con una cabeza extra Con sus nunchakos y con un arma extra Vamos a ver aquí lo de detalles de la caja Me encanta de verdad, debo decir que me encanta todo este estilo vintage El logotipo de Tortuga Ninjas Y como luce la figura en su render, con un render Como luce la figura Tenemos aquí a un costado que viene al estilo pixelar las cuerdas Tortuga Ninjas Representando como lucían en el videojuego de 1989 Lo puedes jugar en las arcadias O salones de maquinitas Vamos a sacarlos de la caja Y ver cuál es el potencial de esa figura Aquí tenemos a Miguel Ángel en primer plano Lo primero que quiero mencionar es que el color se ve genial Me encantó bastante ese color verde oscuro que le pusieron Tiene un trabajo de tipo sombrado Representando lo que son los pixeles Otra cosa que me encantó fue el caparazón de color café Es sensacional los tonos que eligieron Y también quiero mencionar que el plástico se percibe diferente A las otras tortugas que se dieron En las primeras waves De esta marca de juguetes best action Y si se siente diferente Se siente así como que un plástico más Como lo diré O sea otro tipo de plástico Y pues las articulaciones tan rígidas Lo cual me agrada Créanme que me gustó muchísimo esta compra Ya tenía un tiempo queriendo comprarlo Pero no me daba la oportunidad Apenas esta semana Y hay unos detallitos Que sí Creo que sí se le pueden mejorar Como por ejemplo Aquí están sus nuchacos Solamente vienen con dos colores El color que representa la cadena Y para poder agarrar los chacos O nuchacos Pero más adelante les voy a mostrar Cómo le voy a hacer Para poner a agregar algo de color También viene aquí Otro accesorio que me olvidé mencionar Que son sus fundas Para guardar sus nuchacos Y se ensamblan aquí atrás El caparazón El caparazón viene con dos pecs Para poderlo colocar Solo que Al menos en mi figura No está tan Está un poquito duro de Colocar Pero ahí quedó Fíjense que Mi recomendación Es la que siempre les doy Que Cuando vayan a comprar Sus figuras de acción Tómense su tiempo En revisar Que la figura Luzca bien Que no tenga problemas De pintura Que No tenga quizás Alguna rayadura Lo que viene siendo La superficie de la figura Tómense su tiempo Porque créanme Que cuando estaba Ayer En la semana En la tienda Aproximadamente Me tomó Unos 40 minutos Y no le hace Que Uno diga Que se tarde Y mucho menos No le hace Si vienen los dependientes A estarte viendo ahí Como si te fueras A robar algo Créanme Así me pasó la semana Pasé unos 40 minutos Viendo si La figura Tenía algún detalle O cuál me llevaba Y fácilmente conté Que primero Se acercó una persona A estar observando Luego dos Y al final Eran tres Cuando realmente Lo único que yo quería Era ver si mi figura Iba a ser Lo que yo esperaba Es decir Que no tuviera Un detalle nefasto O algo así Por el estilo Ah pero si viene Un criminal De verdad A ese sí A ese sí lo dejan pasar Y hasta le dicen Que regresen Pero en fin Así sucede Cuando vamos A las tiendas Y así le pasó Va a ser bien Pero volviendo A la reseña Si tiene un detalle Que voy a mejorar También Y por ese lado No me preocupó En el caso De los ojos Ya que Cuento yo Con el acrílico Blanco Para repintar bien Los ojos Y darle El retoque Que hará Que la figura Se vea mejor Ahorita la voy a poner Los muchacos Ya le hice El cambio de manos Para que pueda Tomar las armas Y realmente Se ve bastante bonito Se ve bastante padre Se ve muy clásico Y eso Se ve genial O sea Realmente Me genera Una agradable emoción Se me da nostalgia También ver esa figura Y este Pues sí Esta sí la quiero poner En exhibición Ya que fíjense Que la otra figura De Miguel Ángel De esa serie Decidí guardarla En su caja Ya que El actor de doblaje El maestro Jorge Roy Me pudo firmar La caja Me puso ahí Su firma Y un mensaje Agradable Y entonces Opté yo Por dejar la figura Ahí Y guardarlo Como un artículo De colección No por temas De fanatismo Ni nada De eso Si no Que pienso yo Que es un detalle Bonito Que los actores De doblaje Que tú Escuchabas En las criaturas Pues al menos Te den Un autógrafo O algo así Es una buena Anécdota Para recordar Ahora vamos a Le voy a cambiar Aquí la cabeza Esta está un poquito Más difícil Como que no sé Si el ball joint Bueno Más bien El agujero De esa Es una cabeza De vez un poquito Más pequeño Ligeramente Más pequeño El diámetro Y por eso No este Carpate Un poquito En ponerlo Pero allí está Y ese segundo Rostro Es con un rostro Más dinámico Así Como venían las Tortugas Como lo dibujaba Con la boca Torcida Mostrando los dientes Siempre me gustó Muchísimo Como lucen así Y como lo dibujaban Y ahí está Tiene Según la caja Tiene 31 puntos De articulación Pero Es una serie De figuras A todas Les ponen Que tienen 31 puntos De articulación Y la realidad Es que no Así que Me daré La tarea Más adelante A contar exactamente Cuántos puntos son Pero si Debo mencionar Que las articulaciones Son rígidas Se perciben Bastante bien No le veo Ningún problema Tiene articulación De mariposas En los brazos Articulación De bisagra También En los codos Tiene Doble articulación En las piernas Para que puedan doblar Y pues La pintura Está muy bien Como les dije Me tomé mi tiempo Para comprar Mi figura Y sabiendo De que Soy un comprador Responsable Que voy a Reservar Una compra Pues yo no tenía Nada de que Preparme Aquí les mostro La figura De perfil Como les dije Se ve sensacional Me gusta Ese efecto Que le hicieron A la pintura Para que tuviera Una apariencia Similar A como si Como si lo pusieras En húmedo Fuego Y eso hace Que se vea Muy padre Ahora miren Quiero mostrarles Aquí Como le voy a Mejorar Lo que son Los ojos Las pupilas Blancas Tengo ese Plumón acrílico Créanme que Esa pintura Salió bastante Genial Y el acabado Es muy bueno Para poder Reparar O dar Retoca A tus figuras Entonces aquí Lo que voy a hacer Como quizás No está tan Bien colorado De los ojos Voy a proceder A repintarlos Con mucho cuidado Para evitar Manchar La cabeza Para además De repintar Muy bien Las cuencas En este caso En la cabeza Que tiene una expresión Neutra o seria Le voy a hacer Un leve retoque Solamente Para que luzca De una manera Como que El personaje Estuviera más Tranquilo Y la segunda cabeza Que tiene La expresión facial Así le voy a Repintar los ojos Las cuencas Como si tuviera Los ojos Así como que Más abiertos Y ese es un efecto Que se ve Padre Porque pues Es Miguel Ángel Es el más divertido Y el más frenético De las tortugas También aquí Le estoy repintando Lo que es Lo que son Los nunchakus Y como pueden ver Aquí es el resultado final Así la figura Mejora notablemente Se ve De muy buena calidad Y que les pareció El video Si les gustó Suscríbanse a mi canal Den su poderoso like Y compártelo Con tus amigos Y amigas Así me ayudarán A crecer En este proyecto Y amigos Sin más que decir Les agradezco muchísimo Por su tiempo Que pasen Una excelente semana Saludos Y amigas a mi canal Y amigas a mi canal